Este es el tema nuevo que es el que viene a Nueva York Para la gente que diga fila Porque se esta destapando la baila grana Tu sabes? Esta baila que hay gente que es un hombre Yo me tengo una discoteca Y es mami Tu sabes? No! Se esta comenzando Que los envidiosos Te quieren quitar Que esta grabando su plan Y que me cuida de dos pareces Tonto que Que me lo digo mi vieja Que el da que me pide No me pareja por los Que Dios esta contigo Y que me cuida de mi sopa Que cuando te cuida de los frijos Que la confiante Que el da que te cuida de los frijos Que el da que me prende Que los envidios Y que te van a mirar Vamos a agarrar y me hatar ¡Joder! ¡Joder! Si te quiero Fue, 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 fue Fue, 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 fue Fue, fue Te estánomo viendo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias!